Aquí estamos preparando las preguntas, los retos, a ver cuáles son los retos que tenis hasta el momento, son 5 cada uno, tenemos 10 preguntas el Mati, 10 preguntas yo y 5 retos cada uno se van a repetir No, pero mejor no lo digamos, para que sean como aliados, así para que no sepamos Dilo nomás Pan con cereal y leche Cereal con leche y mayo ¿No hay leche? Ah, sí, sí hay leche Pero Mati, ¿por qué 3? ¿Por qué 3 ingredientes? Solo 2 Si tú dijiste... Ah, ya, ya di la idea Fajita con esos doritos picantes ¿Tú estás consciente que podés comer eso también tú? Mayo, ketchup y qué? Fajita con esos doritos picantes, mayo, ketchup y mostaza Ah, ya, esa está más piel Lecho con limón Ya, pero las primeras están asquerosas Aquí es lo que se me viene la última, la última no sé Estos son mis retos Comer 4 doritos picantes Ají Lamer la axila del otro Manzana con mostaza Y cebolla Ya, ya, la cebolla Depende de la cebolla A mí me gusta la cebolla morada Oh, qué rico, sí Vamos a traer los materiales para acá Y vamos a empezar con las preguntas ¡Woo! Igual No, voy a cambiar esa mejor Para que sean puras cosas así como de comer Sí, no, que atrás Sí, mejor Pimienta Ya Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Huerta, él es el Mati Hola, saludos Y el día de hoy vamos a hacer un video que se trata básicamente de preguntas, respuestas y retos Creo Creo que el video se va a llamar Sabes más que un niño de sexto básico Mi primo, el Matías ¿Va en sexto? Sí, en sexto Entonces, eso Yo tengo 10 preguntas con respuestas Aquí hay 10 preguntas con respuestas Cada uno dice 5 Record ¿Qué está...? Vamos a... Doblándolo Ají Cereón con leche mayo, cebolla, manzana con mostaza Sí Cambié la pimienta por la... Eh... La mía con... De la axila, algo así ¿Por qué? Todo en italiano Al revés Cuatro Doritos No, y la verdad Mejor de llamar así Pan con cereal y yo El ketchup Fajitas, Doritos Mayo, Ketchup, Mostaza Ah, era todo junto Sí, pues todos juntos, ¿no? Ya Como el pan ¡Empecemos! ¿Empecemos? Empecemos Empecemos Ya ¿Quién puede ser el nivel? El... El... El que haga no empieza Preguntame Cachipun Ya ¿Cuál es la capital del Reino Unido? Irlanda, Finlandia No Reino Unido Inglaterra Inglaterra ¿Cuál era? Lombos Lombos ¿Tienes que interrumpen aquí, Anne? Sí, Lombos Ya Manzana con mostaza Ah, está muy bien Es una manzana que tengo así como muy bien Ya Un pedacito de manzana Con mostaza Pero si te gusta la manzana, creo que la va a tratar mal Si te gusta la manzana, no? Ya, ahorita no 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 Yo voy a perder mi origen de aquí ¿Aquí empiezo con la pregunta? No, yo ahora ¿Cuántos meses tiene 28 días? ¿Y cuáles son? No, no ¿Cuántos meses tiene 28 días? A ver No sabe No sabe No sé ¿No sabí? No, pero sería ¿Tú sabes cuántos meses tiene? ¿Cuántos días tiene un mes? Un mes tiene Ya, ¿tú no sabes? Espérame 5, 4, 3 2, 1 La respuesta es 35 ¿Cuántos meses tiene? No, porque tú dijiste ¿Cuántos meses tiene un mes? ¿Cuántos meses tiene 28 días? ¿Cuántos meses tiene 28 días? No sé Todos los meses tiene 28 días ¿Cuántos meses hay en el año? Pero se supone que... ¿Enero, febrero? ¿Te lo sabías los meses? Sí, enero, febrero, marzo, marzo, marzo ¿Y a cuántos son? Son 12 Son 12 ¿Cuántos días tiene un mes? 20 No, pues sí se supone que son... 30, 31 30, 31 Sí, pero se supone que son 4 semanas 4 semanas, un día, no 3 Pero son 30, 31, 4 semanas En un mes ¿Enero, febrero? ¿Cuántos días? O sea, ¿cuál mes tiene un mes? No, no nos faldemos Pero todos tienen 28 días Ay, que no pensé todo eso Ya, pero sigue falterando Sí, ya lo perdí Es que no me escuché bien la luz No te pongas nervioso, Matías No, elé ¿Qué es? ¿Fajita? ¿Fajita Dorito Picante? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te lo preparas? No, yo mismo No, de hecho, yo lo he hecho A ver ¿Con Keptual? Sí, pues, pero No, pero este es Keptual No, no, traje Keptual Ah, no, traje Keptual Voy a asistir acá Ah, vale De aquí nos vamos a ir con un velón de Guata Toma Es Keptumayo Es Keptumayo, es taza No, 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 no ¿Pero qué usiste? Postaza Ya, pero recuerda Se supone que restaba para ti, pero Jugo más ¿No quieres jugar más? Quiero botar Es que te puedes pinchar un ojito No, quiero Pillar Te puedes pinchar No, quiero pillar No, quiero pillar ¿No quieres pisar? ¿No? ¿Cómo te cuidaba? Esta es bien Esta es una Están para los medios Están para los medios Están para los medios ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Un taquito Un taquito ¡Qué rico! A ver, lo voy a probar ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Me tinja que algo está? ¿Me deja ir? Ah, ya Hazme la pregunta ¿Por qué es lo que te comas tu taquito? Bueno, no echarme agua Y no Y todo lo que haces ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Matías ¿Qué? ¿Tres? Tres ¿Casi? La raíz cuadrada ¿Y eso que todavía no me lo pasa? ¿Seis? No No, no sé ¿Cuál es? Cinco Iba a decir cinco Limón con sal y ají verde Claro ¿Cómo es? Le echan la sal y le echan un poquito de sal Esa le tiene el limón El ají Estaba rico Estaba fácil la raíz cuadrada La raíz cuadrada Y yo te voy a probar ¿Así? Con cacareto Está rico Pero esta aquí está solo picante Ah, no No está tan picante este ¿Qué? Estaba más picante Eso que yo Eso que yo Ya Segunda pregunta Matías ¿Qué es un siglo? ¿Cuántos años Son un siglo? Cien No, mil ¿Mil? ¿Cuál es tu respuesta? Un segundo Mil siglos ¿Es un año? O sea Mil años Sí Mil años ¿Es un siglo? ¿Sí? ¿Es un siglo? ¿Es un siglo? ¿Es un siglo? Dos Uno Ya, sí Cien 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 Es que igual Yo pensé que era mal Por el siglo Cien 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 Lo mismo No, broma No, lo mismo Pero no, eso Hay que sacarlo No, pero es que Son veinte preguntas Porque son Diez retos Entonces se tiene que repetir Lo de como tres Se te pasó Te tocó Cambias No, no Se ve alcoholísima ¿Dónde pongo la? Ah, pero yo pensé que era un... Ay, no Qué asco Yo creo que era el resto Oye, estoy grabando ¿O no? Sí, está grabando Es lo más asqueroso que hay Yo creo Lo más asqueroso No, no, lo más asqueroso El pan con cereal y ketchup Bueno Por lo que pueda No, no, no Pero creo que este es más asqueroso No, yo creo que con la vieja Muchísima Más asafía la lama No, no, no No, no No, no Verá, verá 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 ¿Qué tal? ¿Estás que lo sé? No, Alejandro. ¿De verdad? Sabe como una textura rara cuando lo sientes, pero no, no se habla mal. ¿No? Una textura rara. ¿Esto te trae leche? No sé si trae leche, parece que sí. Ya, 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 ya. Ya. Esta es fácil. ¿La palabra canción es una palabra grave? Can-ción. Aguda. Aguda. Verdadero canción. Espérate. Aguda, grave, escuro. Es una palabra aguda. Muy bien. Ah, no. Ya, tercera pregunta para el Matías. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Júpiter, lo mejor. Sí, Júpiter. No, no era... Es que no, bueno. Júpiter, ¿no? Respuesta definitiva. ¿Respuesta definitiva? No, no es Cúpiter. ¿Cúpiter? ¿Cúpiter? ¿Respuesta definitiva? Sí, igual lo voy a perder. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Cúpiter. Cúpiter, cúpiter. Mercurio. Pero sí dije Mercurio. Pero... Oh, como de Andalucía. Por Andalucía. Por Andalucía. ¿Lo has hecho tú, cierto? Sí. ¿Los colocáis que no hay? Sí. Pero como ya te salió, ahora los voy a cortar. Ojalá que me toque el de cebolla. ¿Te gusta? Oh, me tocó el de cebolla. ¡Broma! ¡Broma! Ojalá me gane un premio millonario. 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 Pero con... Con fe. A ver. Son así los pedazos. Mamá, está aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué rica? Mmm. Una pinta para todos. Mmm, qué rica. Ya, pregunta. Ah, no. Sí. ¿Qué número? ¿Qué número se obtiene? No, no fue fuerte. ¿Fuerte igual? Me duele la hermética. ¿Qué número se obtiene? Matías, yo soy pésima para matemáticas. Es lo peor. Ya. Pero fácil. ¿Qué número se obtiene al sumar una centena y una decena? Sí. Una centena y una decena. Sí. Decena. Una decena. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué número se obtiene al sumar una centena y una decena? 110. Bien. ¡Woo! ¡Woo! Escucha y pon atención. ¿Quién es tu primo? Explícalo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va a explicar esa familiaridad? ¿El hijo de la hermana de mi amor? No puedo. Sí. El hijo de la hermana de mi amor. No puedo. Si un elefante rosado se desplaza en patineta. No. Si un... No. Si un... ¿Cuál es el número atómico del hierro? Sí. ¡Ya lo hice! El número atómico del hierro. ¿Eso es como la tabla de la tabla de...? ¿Periódico? ¿Periódico? Parece que sí. Hierro. No estoy segura. El número. Número atómico. ¿No era una H? No. No. Son números. ¿Dos? Ni cerca. Puta madre. Hierro. Te doy 30. Te doy 2. Ya. Llevo 2. Llevo 2. Llevo. Llevo. 321. Si. No, te vas a darte muchísimo. Te he cuidado uno. Hierro. 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 Son números. ¿Número atómico? el número? si 20 cerca ah no, por verdad que eran 3 y cual era? 26 ah bueno no era que se ha quedado un video y todo de quien yo debería haber dicho eso no existe no, pero le me queda un video que dice? no ah le he hecho cereales pensé que era yo lo he preparado pero igual como preparaste el tuyo hoy nos vamos a enfermar de la rata aquí yo creo que no no estaba con buenas no 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 ¿Capital de Estados Unidos? Capital de Estados Unidos ¿La viste? ¿La viste? Capital de Estados Unidos ¿Estaba riendo? ¿Estaba riendo? ¿Estaba riendo? Fue muy gracioso verte así de padre La capital de Orlando, Florida ¿No les gusta esto? Miami, no Orlando, Florida Tampoco de Estados Unidos Deja concentrarme Abby Está super fácil Pero no puedo, esto ya no está Abby, anda a jugar, ¿por? ¿Querés fancito? ¿Querés violencia? No, 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 no Mamá, vota ¿Querés que come eso? Tres No, no, no ¿Qué se pone? ¿Por qué le traigo? ¿Por qué le traigo? ¿Por qué le traigo? No, pues eso Ah, pues termina con la... Con la... Con la... Con la... Con la C Ya No Tien Nueve Ocho Con la C Siete Seis Cinco Termina con la C Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué es lo que le traigo? Washington con 15 Ah ¿No pensaba y qué era lo que? Ah, sí, yo también pensé que era eso, pero... ¿De qué te ha reído? No, me ha reído la pregunta... ¿Te ha ido bien? La de la parte ¿Qué es lo que le traigo? ¿Qué es lo que le traigo? ¿Qué es lo que le traigo? No, pero un pedacito de eso puede ser más pequeño Ah Uy, el más pequeño Es cigarrón Es cigarrón Ah Ay, me asusté Ay 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 Yo creo que no puedo... No puedo ir, no puedo ir tomando nada Sobre Durante treinta zoom Cuéntanos ul Cuéntame Uno, dos, tres, tres... Unos, dos, tres... ...seites, ocho, nueve, diez... Siete, ocho, nueve, diez... ...ya van diez... ...señueve... treinta... ...no Ya? Ya Ah, ah Ay, no se lo cae, no se Ay, no se lo cae Ay, queda, queda la punta Ah, aquí vamos Lo que el gas te produce Algo No se cuando hay un motaje Y tomo un poquito de día como que ¿También la caleta? No, sí, pero el gas como que Ah, ya No quiero tocar, no se lo puedo hacer No, a mí A mí no quiero tocar A ver Espero que no haya y leí ¿Leí las cuentas? No, pero pues no, sí, yo no la leí Yo no la leí ¿Cómo se dice el rostro en inglés? Face ¿Y nariz? No ¿Y por qué sabí? Porque yo soy rojo Sí, yo soy capa de la panita En serio, dame sus cinco Ya, pero bueno Qué bueno No sabía que era la tres Porque yo pensí que era carne Pero bueno, no, no Está en la puta Está facilísima ¿Cuál es la primera nota musical? Edo Ah, no O sea, es re Empieza con dos, pero la primera sería re Ya, dos No Ya Ah, no sé ¿Qué es un herbívoro? ¿Hervívoro? Son los que no ponen hue... No, los que no se reproducen No ¿Sí? ¡Hervívoros! ¡Er! Ah, los que ponen huevos No, por... Ya, por ignorantes acá Ah, no sé Matías estaba facilísima ¿Cuál era? Los que comen vegetales plantados Ah, no sabía El herbívoro El herbívoro Hierba No Pan, cereal y ketchup ¡Aaah! Oye, se me hagan un poco Pan, cereal y ketchup Ya, pero no ¿Qué te hagan? Oh, sí Pan, cereal y ketchup Si hubiera sido peor Pan, ají y cereal Oye Otro chino Inglés yo lo encuentro fácil Hay algunas personas que... No les gusta No hay matemáticas en un cero Que lo dan Y... Inglés Inglés Lenguaje Me encanta Ya, pura Pon No también No fue tan bueno Cuando... Yo tampoco Hay que llegar a poco Mira, ¿sabéis qué? No nos ha salido pimienta Y eso sí Es cual Está Es la brinda Que no ha salido ¿Parece? Sí Y yo le he vuelto Ese pan Que ha salido En el medio Que se te ha hecho Se le van a tomar mejores caras Porque te voy a hacer Un poco de esto Uy, ahí está Re brígido Ah, no sabe nada Ya se lo pregunté, ¿verdad? No sabe nada Ah, a ti No sabe nada Perdón ¿Cuál es la moneda de Australia? Australia Australia ¿Dólar, peso, el bien? No, la... ¿Dólar? No No Cerca ¿EURO? No No, no Si se le falle ¿Cómo cerca entonces De dólar ¿EURO? Centavo De Australia De Australia A Australia A Australia Australia Ay, no sé, Matías ¿Se paró dentro de la pista? Ay, ¿peso? No, Mónica El dólar australiano Ah Pero Matías está difícil Pero por eso dije cerca Por pararte la pista Ah Ah, limón con el saneaje No, esa no, es repetida Pero se pueden repetir dos veces Pero no seguidas No, no vale todo Si vale ¿Quién dijo? ¿Quién puso la regla? Nadie No, ya, pues porque ahora a ti se te planta, no Dámelo Bueno, ya Yo ya he hecho Ay, lo sacando ¿El caso? ¿Pero lo voy a hacer eso? Si, si, voy Ah, manzana con mataza Ajá ¿Y también que lo había hecho? Se tenía que repetir dos veces Yo pensé que se tenía que repetir dos veces O sea, la haces tú, la haces tú y yo la hago después Y ahí ya no va, la aplica Ajá, pero si fuera así No, pues tendríamos que haber pasado Todos los que a mí me hubieran tocado te hubieran tenido que pasar a ti Ay, ya, pero está muy rígida en la fija ¿Cuál es el país con más habitantes? Rusia ¿Respuesta definitiva? Es que Rusia, no sé, no sé, pero lo que yo sé es Rusia es el país más grande Pero no sé si más habitantes, como es más grande, puede tener más posible Pero no estoy segura, así que digo Rusia China China Esto es lo que he visto estuvo, ¿eh? Ah, es Ana con montazos ¿Y por qué no se agresieron todas las preguntas? No sé ¿Qué tan mal he hecho entonces, tan mal elaborada esta cosa? Pues si yo hice el pego, ¿qué es el pego? Oye, sí, no ¿A dónde? Mira, ¿sabes que no ubico tanto la gente con el mal? ¿Malo? ¿Qué no se? No, ni todo O sea, no me gusta, pero puedo soportarlo, pero no me gusta Ya pregúntame Pregúntame, pregúntame Esta es la última Siga ¿Cuánto es medio año o en semanas? Matías Deberías saberlo Yo voy en sexto ¿En qué? En sexto año o así Veinticuatro No ¿Cuántas? Te doy una por tu milla Dos por tu milla Ya Cuatro, ocho, doce Cuatro, ocho, doce Cuatro, ocho, doce, dieciséis Veinte Veintitrés No Ya, veintidós No Tuviste tance Veintiséis Ah, ¿cuál es el que sigue primero? Veinticuatro Ya tú dijiste la tenante Todos los meses tienen cuatro semanas Entonces no todos los meses tienen cuatro semanas ¿Esa? Ya ¿Esta es la última? ¿Te toca a ti? ¿Esa es la última? Yo lo saco fuerte No ¿Por qué no? Si lo saco nomás Es lo mismo No, gracias La suerte de uno no es del otro Por ejemplo, la cebolla salió una pura vez ¿Cierto? Estaba rica Yo creo que me la voy a tomar Estaba rica La pimienta No ha salido Pero ahora no te diste Si hay preguntas Hubieran Die reto ¿El ají? Ah, salió una pura vez Ah, porque hay preguntas que hemos Respondido bien Ya Entonces Pero Matías Siempre ha sido lo mismo No, no me he conseguido Ay, si me hubo una mierda No, no me he conseguido No No, no, no se voy a Déjame, madre No, no Ahora lo corta Quinto dividido en cuatro No sé, voy a decir 125 No sé, yo no sé Me cuesta ¿Puedo usar la multiplicación? No, me cuesta ¿O la suma? No ¿Sumar? ¿Partir el cliente por la mitad y después la mitad por la mitad? Me guste Perdón ¿Pero la vas a comer con algo? ¡Cola! No, no Esa cosa ¿Querés comer un limón? ¡Sí! ¿Ya? ¿Ale, así? ¿Como el piquito? Ahí está Se cayó Se cayó Se cayó No, no No, no No, no Ven para acá No, mira Es lo mismo Es lo mismo No, no No, no ¿Qué tal? Ah, picante ¿Picante? ¿Terminamos? ¿Terminamos? Terminamos Eso ha sido todo por el video de hoy Si te gustó Dale like Si te gustó, dale like No, dale like Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones ¿Qué tal? ¿Cuál es el video? ¿En qué? Amén 1830 O reventarle al like O sea, reventarle a lo que se me deseó para el grado No, no, no Y eso, nos vemos mañana con otro video Si Dios quiere Bye 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 Bye